Pero esta es una deuda Acá dice estafa Decime Algo de tu familia que se haya vendido O sea, hasta el auto que me regaló mi papá está a la venta Tenía una deuda nomás Le acusaron de estafa Y le mandaron adentro Lo mismo que a mí Chiqui ¿Por cuánto tiempo? Chela, tranquila Tranquila Bueno, ya ¿El precio es negociable? No ¿Y la araña está en venta? Por ahí, arriba en el camión, por favor ¿Quiere que le lleve algunas partes con el auto? ¿Yo? Vamos, hay allí la Casa Blanca Esta es mi casa ¿Cuánto es? ¡35.000! Parece que estás sorda Disculpame ¿Será que me podés llevar acá cerca un rato? ¿Es así? ¿Cómo no? Abrí un poco tu boca ahí ¿Algo te pasa? Nada Vos no deberías andar manejando Imagínate si chocas Salgo yo y entra Oh, loca Divina Que canta Que llora Que ríe Que reza Atrévete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!